Rejala hasta la muerte, baby Yeah, 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 yeah Gáimelo, gáimelo Eres una This is the remix Baby, tú lo sabes Cómo se está No, 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 no Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayones y los psicólogos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo, no va a irte Poniendo el whatsapp a ver si me elegiste Dime qué puñeta fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Tú me tienes muerto Y yo en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo desnudando encima de mí Y me matas que tú siempre me tratas así Y te haces la difícil Tan buena pero tenla así Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche no me voy a ponchar Y yo siempre te pienso ramiéndote Estrujándote toda, mordiéndote Un secreto de victoria tu ropa interior Y adentro de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre lo vivamos a vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a llamar Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Ey, baby como tú me lo haces ninguna Yo quiero amosarte como el pasto que te fuma Me da gente y provoca una laguna Múntate con lo luna Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Está haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Está haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Baby dame un break pa' bajar el estrés Pa' me barrate en la cama como la última vez Yo quiero que se repita Quiero comerte enterita Y cuando lo ponga completo Quiero oír como tú gritas Yeah Me tienes esclavo de mi celular Esperando como ñejo que me de un call Si no quieres pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí yo te busco y prendo Yo sí tengo los comones, por supuesto Pendiente al déjeme a ver si te conecto Baby, ¿por qué tú no aflojas un poco de eso? Yo soy Lily, Lily, tienes mil envidiosas Llega y la pone nerviosa Y a mi trato sabe que es hermosa Pero peligrosa No confunda sus espinas con rosa Ella vive la vida al revés Y nunca visitó Cress No necesites echarle che Y es un mate de diez Si vuelve yo caigo otra vez Pa' que no te olvides como es la primera vez Yeah A tu foto yo siempre le tiro el screen Y cuando sube salgo verifico el ping Y cuando me localiza el tigo que no me den link Me tiro privado pero siempre me dejen sin Y es que parece que loco yo en serio Sabe que no era serio Y ahora lo que era un juego se volvió un misterio Baby, sácame del Franza Que yo sigo vivo aquí en pleno cementerio Esperando por ti A ver si nos encontramos de nuevo Y matamos las ganas que tenemos Yo sé que tal vez tienes ego nuevo Pero aquí voy de nuevo Y dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tu haciéndote la dificil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tu haciéndote la dificil Y yo queriendo comerte toda Yeah, 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 yeah Alex Rose Yeah, ya no, baby Del Rimmie, mami Lillie, mami Lululuna